Me dedico a la producción, distribución y venta de ajo negro. Surge por una idea junto a mi pareja, una conversación familiar y por beneficios más naturales que tiene este producto. El apoyo de Fossil para mí fue muy importante porque no solamente fue la parte económica sino que también fue el apoyo de creer en uno mismo. Invertí en ollas fermentadoras, que es un proceso que pasa este ajo natural al hacer ajo negro. Invertí también en folletería y también en marketing publicitario. La verdad que es muy contenta por todo lo que me ha hecho crecer y por creer en mí, que es lo principal.